¡Suscríbete al canal! ¡Avisión al servicio médico! ¡Senset, 218! ¡Tengo a 10-13! ¡El piloto se ha ido en el frente contra el bloqueo! ¡Penimos el motor y el tren de este escapador! ¡Dicentores llamando a la pista! ¡Cuidado como prometo! ¡No puedo llegar a la posición! ¡Sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No te puedes coletar un bloqueo! ¡Oh, no puedo llegar! ¡No puedo llegar! ¡Tengo que irme a la pista! ¡Cuidado como es el elemento! ¡No puede llegar a la pista! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar a la pista! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha abierto paso! ¡Respite! ¡Se ha abierto paso! ¡Se ha abierto paso! ¡Tenemos un partido listo! ¡Trae el nombre! Me han dado, repito, me han dado, me han hecho tardar el control. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al vehículo. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al vehículo. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. Avisad al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico, trataré de mentir al servicio médico. A pie de izquierda, hemos quedado con el número de caminos. El rostro, ¡vamos! Voy a chocar. A pasar el número. Ha intentado atravesar los que dos en el esto. Se me hagas, y más, no me deja de entrar. El torpello ha eliminado la banda de clavos. ¡Ha pasado! Seguir de la misma trayectoria, hemos colocado un bloqueo. Abro a 1032, en el lado izquierdo de la carretera. El bloqueo no lo ha detenido. Pуется en el momento NU. Nosbean. Ok! Los izquierdo,music. El tomo de giro de vuel opportunity. Uy, amen de golpe. Detente hasta el corte el número 1. Mirad. El g理 frapello. Me costó elzy. Yo, ¿massanezco. Elくださいera esté el otro. coron guaranteed a try… El corte del justo se comen. He τι dan una tryta para un par mattern. Otra vezE licenciada. Ante recuerda a TYebrington ante el gatillo. Ahí está las pinzas. No selects dos cerreren. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!